Agarra lo que quieras A ver ¿A qué vinieron? ¿A qué? A comprar bolis Ali y Liam quisieron un boli Agárralo Allá está un sándwich Reggie quiere un sándwich de vainilla Híjole No, pues a mí Deme una de grosella Sí, una de grosella, la principal ¿Cuánto es de todo? ¿Son de 20? ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8 80 1, 2, 3, 4 ¿Por 2? No, yo no 4 nada más, 80 Es que por los braquetes está muy frío Déjame voy por la cartera Sí, ahorita me te quites, pero Sí, no, yo sé que no se va Y ya saben que no me voy Todas las novelas ando, ¿verdad? Sí, lo conozco ¿Está bien con los otros? ¿Ya? ¿En el back row? ¿En el otro? Ajá Ya aparecía también parte del pueblo, el jefe De hecho debería pasar, ¿no? Como el de... Soy de Santa Úsula Bueno, allí llegué de 13 años de Guanajuato a Santa Úsula Y llegan Aquí me quedé Rico Que si le das más A ver, aquí Prueba el oro Rico ¿A ver, mormí? Así está ¿Quieres que vaya por la cartera? Ah, bueno, ¿verdad? Si quieres, amor O voy yo ¿A qué hora se va? ¿A qué hora se va? Ah, que tú vas a estar aquí todo el día Pero aquí me encuentran Ve, camina Si es conocido Es que he estado en el... Oh, por el lado En el Bienamado también estoy Está rico Ando en varias En varias, ¿no? Si me dicen 20 paletas Esto es desde Amor Real ¿No se acuerdan? Ajá Amor Real Ya hace como 20 años La hacienda de Amor Real Está bien chula ¿Dónde está la hacienda? La hacienda de Amor Real Donde grabaron Amor Real Estaba acá Donde grabamos la novela En el Backlot Lo que era el pueblo de Valle del Ángel Ahí estaba la hacienda Luego la tiraron Y han construido Cada novela Cada pueblito es ahí Y me dicen Me dicen Tú eres de aquí Ya ni pidas permiso Es que están usando Ah, no entras Digo, ¿por qué si me llaman? No, pero yo soy de aquí Ya llegan y de cualquier Me meten Bien Bueno, familia Hoy es mayo Hoy es lunes 15 de mayo No hubo clases en las escuelas Por eso La muchachada Me acompañó al llamado Aquí están todos Todos, todos Saluden ¿Cómo están? Diles hola Diles un beso Aquí andan todos Y pues nada Aquí se van a tener que chutar Todo el llamado Mis seis escenas Aquí en el llamado Este... Sí, efectivamente ¿Un día de grabación en dónde? Un día de llamado En locación En Lomas de Chacaltepec Que muy pronto se estrena Por el Canal 2 Ya en junio En unos mesecitos Vénganse 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 Por acá Por acá Aguas de con el palo Ahorita ya es casi hora de dormir Aditrana Es su siesta Entonces ella se va al camper Afortunadamente hay aire acondicionado Para que no se mueran del calor Liam se muere del calor Pero porque quiere Porque trae una sudadera enorme Y no se la quiere quitar Todavía está bien Y ya no tiene bronca Así que Ah Voy a recoger una pañalera Que nos manda Esperen Y aquí todos se van a acomodar Un rato Está el aire Mejor póntela Porque aquí está fresco El cambio del calor Al pie te va a hacer daño Este es tu camerino Que se llama camper Este es mi super camper Mi super trailer Está enorme No tienes idea Das dos pasos Y ya llegaste al baño Das uno más Y llegaste al sillón Das uno más Y llegaste a la mesa Estamos muy apretaditos Todos aquí Pero aquí estamos Pero tiene aire acondicionado Tiene su aire acondicionado Ahí están todos nuestros Nuestras cosas Las cosas de eterna Cargadores Porque los niños Se vinieron preparados Para una espera Larga Traen sus cargadores De sus teléfonos El switch Regi trae Papojas Que va a hacer manualidades Al ratito Bueno eso dice Pues nada Y también Este no tiene regadera Porque los camerinos Este no tiene regadera Según yo no tiene No, no creo que tenga No, no tiene Está muy chiquito el baño Y en el baño Acostumbras tú Como actor A ir al baño En todos lados O no No, como persona No puedo ir En todos lados Al baño No, mi intestino No me lo permite Se cohibe un poco Pues no puedo hacer Nada más pipí Pero del 2 Y todo el día aquí ¿Cómo le haces? Pues me aguanto Me aguanto No puedo No, no ¿Cómo fue la queda? No, pues suerte No puedo ir al baño Y me imagino Cuando vuelvo a la casa ¿Cómo? Sí, básicamente Es lo que hago Cuando llego a casa Lo primero que hago Es pasar al baño Pues disfruta La espera Aquí es Lomas de Chacaltepec Esto es Lomas de Chacaltepec Una serie que ya estará Próximamente por Canal 2 Lo cual nos tiene muy contentos Un gran, gran, gran elenco Muchos compañeros Que quiero mucho Que admiro Y de los cuales he aprendido mucho ¿Y cómo se llama tu personaje? Mi personaje es el comandante Manrique Es el que brinda la seguridad A las Lomas de Chacaltepec Que lo que él brinda de seguridad Yo lo tengo de piloto aviador Bueno, buen señor Venganse El comandante tira Su moneda cae lejos Otra más lejos, ¿no? Pues es que es UNICEL, carnal No, rebota igual Va Ni de modo, mi comanche Apagar Híjole, morrito No me lo puedes apuntar Es que es el nuestro Todavía no he cobrado Luis, ya acaban de ensayar esta escena Acabamos de ensayar esta escena ¿Y qué hiciste con la moneda? Me ganó Me traicionó el barrio Porque se supone que el morro y yo Estamos jugando Lalo, por cierto No es el morro Es Lalo Estábamos jugando Estamos jugando Rayol en la escena Y pues En teoría el morro es el machín De la color ¿Qué ves? Se la sabe todas Todas Y ahorita en el ensayo Pues me traicionó el barrio Y le gané la Rayol Se supone que el que quede más pegado a la pared Gana Y la mía quedó Literal Pegadita Regañar muchacho ¿Y traes micrófono? ¿Te pones un micrófono? Ahí está el micrófono Es lo bueno de tener un chaleco ¿Y entonces por qué Si traes micrófono Usan otro allá? Ah Para proteger también el sonido ambiente Este es para que la voz quede Mucho más nítida Pero ese también agarre el ambiente De cualquier otro En general Básicamente De hecho Todos los actores traemos Un micrófono Para que la voz quede Chula Para que escuche bonito ¿Y qué hacen acá? Buscando fantasmas Claro Está muy grande el lugar Está bien grande Tengo calor Hace mucho calor ¿Y tú qué andabas haciendo por acá escondido? Fui al baño ¿Por acá no está el baño? Sí Hay un baño secreto Yo sé Tengo la cara Vaya Ves ¿Tú qué andabas? A ver Ay Nos quieren espantar Ya los vimos Un par de burros Ya los vimos ¿Y esto es como un tipo bodega O por qué están los muebles Que se usaron en el labor Pues es que todo esto Es una multilocación Diga Entonces aquí Se van reciclando Tanto las escenografías Como la utilería Y aquí mismo Lo van resguardando Para que no esté Para no estar solo llevando Televiso ¿Qué pasó? ¿Te espantó ese cariño? Dile Vas a ver Dile Va 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 Sus manchas Se espantaron Y aquí ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay allá? ¿Qué vio? ¿Qué pasó? ¿Qué hay allá? ¿Un fantasma? ¿Hay un fantasma? Sí ¿Hay un fantasma allá? ¿Dónde? ¿Vamos? ¿Vamos para allá? ¿O no? ¿Quieres ir? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el fantasma? Dice que hay un fantasma ¿Dónde está el fantasma? Que vio algo ¿Qué? A ver, vamos, vamos Ella quiere Ella quiere ir a investigar acá ¿Dónde está el fantasma? ¿Dónde está el fantasma? ¿Dónde está el fantasma? ¿Dónde está el fantasma? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ni nadie Queda mencionar ¿Qué pasó? Es como una locación De chino Yo creo En esta locación Hicimos también Las novelas De mi secreto Esas son las bancas Del pueblo De Valle del Ángel ¿Qué ahora están acá? Ay, como que ocupo una Para el estudio Vamos a tratar De que se pierda una ¿Qué? Que se den cuenta ¿Qué es eso, mamá? Banco 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 Y esa es una silla ¿Cómo se llama? Lía Silla, muy bien ¿Y Lía? Lía ¿Y Reggie? Sí Sí ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge? Jorge Él es Jorge ¿Mamá? No, no es tu mamá ¿Y mamá dónde está? ¿Y mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Te quieren espantar nada más mamachita? Sí Sí Ahora vamos a seguir viendo para acá Sí les encargo Que tengan cuidado con las flores Están recién cortadas ¿Y qué están viendo? ¿Cómo graban mis compañeros? Y ahorita de repente vio a un perro Sí, no sé dónde Es que son bien perris, ¿verdad? Mi hija tiene ese sexto sentido Igual que la mamá que ve I see, I see that people Bueno, dale un beso a Violeta Dile hola, Violeta Ve fantasmas a esta niña Ve fantasmas ¿Y cómo va el calor? ¿Tú estás bien? Sí Me digo Ya me acostumbré Ahí están, le gustan calor Todo el tiempo Ah, de Aitana Me recargué en la herida Justo en el seguro Y una reja Lo de la cortina Y dolió un poquito Sí Bueno Me van a hacer relevo Miren lo que tengo aquí No se me voy a olvidar Y voy a entrar así A la siguiente escena Corticada Vamos a ver Con la siguiente ¿Y con qué se entretene? Con videitos Para que no griten la grabación Acá chulo, el chamaco Pero es como el demonio Ahorita vemos Si No, digo que Muy bonito que esté jugando Con el niño El morro Bueno Que esté jugando con el Joven morro En lugar de cumplir con su trabajo Que a este niño le ponga La grabación tantito una cosa Más respeto El morro Como que el niño El morro Más respeto Más respeto Como que el niño El morro Más respeto El morro Como que el niño El morro Como que el niño El morro El morro Todo se puede arreglar En esta vida No, no, no Que usted no cumple Con sus funciones Que es un vago Un flojo Un desobligado Ah no, pues me queda claro Que mentiras No le dijo Pero Pero tampoco Es para que vengan aquí A mi jurisdicción Ex Jurisdicción Y así es El teniente está aquí Para relevarlo de su puesto No puede ser Demandante Pero es que eso no puede ser Si, si puede ser Así que por favor Ahora Pues para que vengan aquí A mi jurisdicción Como para que vengan aquí A mi jurisdicción Ex Jurisdicción ¿Cómo? Así que para relevarlo de su puesto No, no, no Pero es que eso no puede ser Si puede ser Si, si puede ser Entregue ahora mismo Su placa y su pistola Entregue la placa Como cuando entrega la placa El arma El arma Ok, está grabando Cinco Cuatro Tres Venga Dos Tres Gracias.